Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y hablando precisamente de América, se ha confirmado una baja importante para el partido de este jueves contra Toluca. Adrián Aldrete no estará disponible para este partido de ida ante su rival. En turno, José María Cárdenas ocuparía su lugar como titular en el conjunto de Miguel Herrera. Los jugadores de la América tienen claro que no se puede repetir la misma historia de la temporada anterior en donde Monterrey los dejó fuera de la gran final. Para el defensa, Diego Reyes, a diferencia del torneo pasado, las Águilas afrontarán las semifinales, pero ahora ante Toluca con mucho más madurez. Sí, indudablemente. Creo que este equipo ha ido creciendo, ha ido mejorando. Tenemos ya un año con Miguel. Creo que el proceso que hemos tenido con él ha sido muy bueno. Y bueno, ahora hay que recalcarlo en esta semifinal. El pasado llegamos a la semifinal, ahora hay que trazarnos llegar hasta la final y hasta el campeonato. Además, Reyes aseguró que por ningún motivo el América se espanta del diablo de los choriceros, de ese equipo que al igual que ellos, tiene 10 títulos. Por su parte, luego de tener una destacada actuación ante Morelia en cuartos de final, Moisés Muñoz no se siente la figura más importante de la América. Jugamos 11, 11 atacamos, 11 defendemos, somos un equipo, específicamente esta palabra es importantísima porque nos hemos convertido en esto, en un equipo muy sólido en todas las líneas y eso es lo más importante para poder tener éxito, que haya un equipo en toda la extensión de la palabra. Finalmente es oficial, Adrián Aldrete se perderá a la semifinal de ida el próximo jueves en la cancha en el Estadio Azteca ante Toluca. Su lugar será ocupado por José María Cárdenas. Para Cadena 3 Deportes, Christopher Rivera. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.